Música El que nos está organizando es la mecánica Ter Domingo, que queda por el Giro de Amazonas cuadra 10. ¿Cuántos premios van a haber? ¿Uno solo me imagino? ¿O hay varias categorías? Dependiendo, pues no, acá estamos en los trofeos y acá también están de los... ¿De cuántos premios van a quedar? ¿No? Acá ven, como ven acá el primero y segundo puesto y de las diferentes categorías también. Mena, ¿de qué parte están viniendo a competir? He visto que de Juanjuy, Tarapoto, para allá. Sí, este, de Uchiza, que están para allá mis amigos, este, de Bellavista, Juanjuy, de acá de Tocache, Progreso. Y de diferentes ciudades. He visto que en el campeonato pasado ganó... Música Amigos, me siento acá con el rey de Motocross. Dicen que es Fernando Guevara y también el rey del choripán. No sé por qué me lo dice. ¿Cómo está ahí, Fernando? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a acá la competencia organizada por el domingo. Y no sé, estarán pasando lo bonito, pero acá les ofrecemos un evento súper para ustedes. ¿Ya competiste? Sí, estamos gracias a Dios, estamos clasificando. Vamos clasificando ya para la semifinal. Y gracias a Dios está yendo bien por el momento, ¿no? Me comentaron por ahí un chismecito de que se viene un evento, Producciones Fernandito. Claro, mira. Pero no es Fernandito, Producciones. ¿Producciones Fernandito? Sí, estamos organizando un evento, lo que va a ser el 6 de febrero, en el distrito de Progreso. Que va a haber rallycross, motocacross y exhibición de minicross. Tengo seis invitados que son de Tarapoto, Aucayaco y Tocache. Niños que están metidos al deporte extremo. Juan, vamos a invitar primero, te vemos. Pero antes de que invites a ese magno evento, cuéntame, ¿qué te parecen las anfitrionas que están hoy en este evento? Con la mera verdad, ¿qué te parece? No, mira, las anfitrionas están bonitas, como siempre, chicas bonitas, las tocachinas siempre son bonitas, ¿no? Y, ¿qué te parecen las anfitrionas, chicas? Ya, mira, justo, te voy a anfitrionas para mi evento del 6. Ya te vemos también para que estén con las mejores firmaciones. Despídase e invita a las personas que vayan al localcito que tienes ahí en el... Ok, amigos, mira, también tenemos nuestra tienda 36 grados de identidad Tocachina. Y también vendemos a partir de hacer los ricos choripanes. Estás invitado, amigo, en Víctor. Ahora te voy a hacer probar mi choripán. Esto va a poder ver. Participando hoy día es, este, lo que es parte de Yurimagua, Bagua Grande, Bellavista y lo que es Juancuy. Y Tocache, ¿no? El anfitrión. ¿Se vienen otros eventos más adelante? Sí, claro, claro. Estábamos pensando hacer otro evento un poquito más... Con el premio más largo, más fuerte. Y para que la gente pueda espectarlo, ¿no? Bueno, amigo, inviten a esas personas que cada vez que hagan un evento de su parte, que asistan y que vengan a apoyar este deporte. Claro, invitar a todo el público Tocachino, así también para que se pueda divertir y pueda también, este, ver un bonito espectáculo. Bueno, amigos de Te Vemos, hemos terminado este hermoso recorrido y deportivo, por llamarse así. Y, a pesar de todo, es una buena... Cabe recalcar que es una buena alternativa, porque acá encuentras de todo. Aparte de que disfrutas un deporte que se siente la adrenalina, también podemos encontrar nuestras bebidas, nuestras bebidas refrescantes, por llamarse así. Y también comidas. Es un ambiente muy familiar y que te lo recomiendo. Así que apoyen este tipo de eventos cada vez que lo realicen acá en Tocache. Chao, chao. Hasta una nueva oportunidad. Chao, chao. Chao.